son tiranis, entre paréntesis cérdica, acaradina, entre paréntesis clarinditsa, ena, entre paréntesis belgab, tzusa o cusa, entre paréntesis strúmica. Si bien hubo diferentes momentos en la relación bizantino-búlgara, en general existía una conciencia de superioridad que llamaba no a federarlo, sino a incorporarlo, lo que fue más factible mediante la búsqueda de su cristianización y que tenía en su urgencia en el hecho de que estos eran ya piezas claves de la zona del ministro imperial. Para esto, el imperio hizo uso de importantes conocimientos. En primer lugar, la popularidad que los trabajos bizantinos tenían en el espacio eslavo, que se comprueba posteriormente por la gran cantidad de textos que son traducidos y tienen moradas opciones. En segundo lugar, las rutas por las que podían fluir aquellos, existentes en torno al mar Adriático, al Danubio, o los caminos por los que los textos ascendían a los países eslagos o cercanos a éstos. El Daniel Eslabón, como texto apocalíptico, se presenta entonces como herramienta política, en tanto fusiona el conocimiento teológico con las relaciones internacionales, probando la amplitud de posibilidad que el imperio disponía en condiciones adversas. La conclusión anterior surge de la comparación de distintas versiones de apocalipsismo orientales, los que poseen estructura común, pero que en traducciones van perdiendo elementos y disponiendo de otros los que no son al azar. Este pensamiento proviene del trabajo de Puno Alexander, así ya varias décadas, siendo bastante el tiempo necesario para que su aporte comenzara a ser valorado. Ello permite que hoy veamos pistas de un naciente campo de investigación histórico-político en Bizancio, aún desde nuestro lejano país. Lo último, todos sabemos, es mérito del profesor Héctor Herrera, quien no solo inauguró los estudios bizantinos en Chile, sino que permitió a estudiantes como quien escribe, dedicarse con sustento literario y apoyo humano a tal labor. Artículos como Dagoberto Yalá, el Pobre, Bizancio y la formación de Rusia, dieron primeros magistrales pasos, trabajando en áreas que aún hoy no pueden ser lejanas, que no abunden en temáticas preferidas, cuándo es difícil habrá sido trabajarlas hace 30 años. Lo anterior solo se hace posible a través de profesores apasionados, que dejan un legado en cada cátedra efectuada, que puede heredarse más allá de la presencia misma, como en el caso. En una clase magistral, la profesora Paola Conti, recuerda cómo el profesor Juan Gómez Millas, Juan González Foster, o Mario Bóngara, influenciaron de tal manera al docente, que recordamos hoy, que podemos percibir aquella enseñanza, aún sin haber desconocido, de la misma forma como algunos tenemos el placer de recibir hoy el trabajo de don Héctor, a través de quienes fueron sus estudiantes. En la responsabilidad del formador, reciben importantes influencias que se entregan al estudiantado, y que se extienden más allá de lo que acostumbramos a observar. Así como Paola Conti observa el legado de otros profesores a través de su maestro Héctor Rivera, Héctor Rivera reside aún en académicos de este que digo Castillo, donde aún dedicamos a la historia universal un tiempo adecuado de estudios, y donde maestros como José Marín mantienen interesante búsqueda del ambiente bizantino, que nos insta a seguir también ese camino. Impulsó también el profesor Herra Cajas una historia que se interroga no solo por el pasado, sino que de siempre su correlata en el presente. Me inspira que es la idea que busca una historia que llegue a la población como herramienta de reflexión, evitando una producción intelectual que se ve muchas veces solo entre especialistas, un pasado que se revive momentáneamente solo para ser ahogado en la misma punta de inteligencia. Con todo, aún hoy estudiando en Relaciones Internacionales de Bizantio presenta algunas dificultades. En este mismo espacio he escuchado la reprobación de docentes y estudiantes de estas temáticas, pidiendo una historia mucho más próxima a lo temporal y en lo físico, como índices de ser estudiadas. La continuación de este legado es solo posible en la medida en que valoramos la investigación histórica en su amplitud, como una gran pregunta en distintos escenarios. En los años 60, el profesor H. Cajas ya vislumbraba cómo la tecnología no daría herramientas antes impensables para este trabajo, o de índices de los historiadores futuros, sentenció. Y efectivamente, investigaciones como la presentada son imposibles sin aquellos recursos, que con tanta visión ilumbró el profesor. Sin embargo, aprovechar esa labor supone aún tareas relevantes para todos, puesto en el reto a potenciar importantes habilidades, siendo aún difícil, por ejemplo, poseer amplia literatura especializada en nuestra lengua. La principal misión, sin embargo, reside en instar el respeto de nuestra tarea, entendiéndola como valiosa para la comprensión del mundo que vivimos, preguntándole siempre al pasado, más por el presente que por el mismo pasado. Gracias. Si quisiera hacer una pregunta, sino más bien una sugerencia. El hecho de que usted ha verificado el pensamiento o el ideal tetásito se encuentre, ocho siglos después, en Inglaterra, está de algún modo apoyado por una cadena de testimonios sueltos, que no forman una continuidad. Pero, si quiero decir, por ejemplo, en el Bitsit, encuentra uno que los principales personajes, por lo menos de una buena parte, son todos godos. Ahora, uno mira quiénes son, está con los nombres, mira, esos mismos aparecen en Jordanes, como contemporáneo de la entrada de los godos en el mundo romano. O sea, hay continuidad, por lo menos, de los nombres. Y eso ya es una pista. Y hay más, digamos, antecedentes. Si quieres, después yo le puedo dar a usted, si a usted interesa, porque yo creo que no solo es muy verosímil lo que usted parantea, pero carente no por culpa suya, sino porque no hay ninguna forma de establecer algún testimonio, pero por lo menos hay una hipótesis, más que una hipótesis, hay una realidad. Al parecer, hay una literatura germánica oral, o sea, poemas, cantos y demás, en el cual aparecen personajes y temas que van desde la orilla del Danubio hasta Inglaterra, desde el siglo III hasta el siglo XI. Sí, bueno, eso es lo que trató un poco también de identificar. ¿Cómo? De identificar, lo trató hoy también varios autores que han tratado, por ejemplo, la épica española, lo han tratado, o sea, lo han planteado como la idea, porque también hay, claro, hay dos tesis contrapuestas, en el fondo, el tema si son como fragmentos que están recopilados, después por frente ya muy interpelados, o si efectivamente está esta continuidad. Yo también creo, efectivamente, la tesis de esa continuidad oral en la tradición de la poesía germánica, también lo planteé un poco en su libro, sobre las literaturas germánicas Borges, de hecho. Pero, claro, lo que efectivamente él ve son testimonios sueltos que sobre los que uno tendría que suponer, por su continuidad, el trasfondo de una continuidad oral que aflora, por decirlo así, en esos testimonios, en esos testimonios, una suerte de tradición subterránea que va aflorando. Ahora, claro, lo que yo quería plantear, más allá de como la historia y la continuidad, era reivindicar esa idea de Tácito como manateal inagotable para los tíos medievales, siendo una fuente del siglo I, tratando de irme a un poco extremo, después en el tiempo, como el siglo VIII, a pesar de que quizá alguien podría, por ahí, hacer ese análisis con obras incluso posteriores. De hecho, por ejemplo, la literatura escandinava es irlandesa, también tiene algo de esa tradición, y hay literaturas irlandesas del siglo XIII que también tiene algo de esa tradición. Pero efectivamente, hay una continuidad, pero que aflore y tiene que ser estudiada. También es en ese sentido interesante estudiar, por ejemplo, la noción de guerra y los conceptos de guerra en las distintas sociedades germánicas. No es lo mismo la noción de guerra en la sociedad visigoda, en la sociedad franca y en la sociedad nulzajona. Y uno puede ver que, si bien está ese trasfondo germánico, se va romanizando a distintos ritmos. La noción de guerra en la sociedad visigoda, que todos los expertos reconocen como una más romanizada, está mucho más asociada a los ideales de patria, finalmente, entendido en el sentido romano, que en la sociedad franca y en la sociedad nulzajona y en el norteino va habiendo esos juegos, esos matices entre la cristianización, la romanización y esas tradiciones germánicas que efectivamente reciben. Yo lo felicito a usted porque creo que apuntaba a un tema que hay que trabajar ahora con paciencia y con rigor juntando estos elementos sueltos. ya que usted se refiere a don Héctor, una de las cosas que él le enseñaba es que no corresponde cuando el material es escaso, aislado, fragmentario, examinarlo por parte, sino tratar de construir o reconstruir el total de donde sale y ese sería el caso suyo. Gracias. ¿Una otra pregunta? ¿Comentario? ¿Y ya no va a salir? ¿Cinco minutos? No, perdón.